A tres del Bayern, Cristiano dentro del área, puede marcar, puede marcar, ha parado Noyar, sigue el peligro, Ozil, Benzema, Benzema, el centro, Cristiano... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Real Madrid! Gol de Ozil en una jugada trabada, porque la ocasión más clara de todas fue la de Cristiano que no aprovechó y el Madrid que empate el partido ahí está la repetición, estaba solo Cristiano saca una mano Noia el balón le va a llegar a Benzema y hace un medio centro chut no puede Cristiano, no hay fuera de juego porque la pelota está por delante y el gol del Real Madrid el gol del empate a cargo de Ozil el gol de Ozil a los 7 minutos de esta segunda mitad ha venido a compensar y ahí está Manolo la reacción del banquillo y de José Mourinho como te he comentado ha venido a recompensar el esfuerzo que había hecho en este inicio de segundo tiempo el Real Madrid por cambiar esa fisonomía que no le venía bien durante el primero